Hoy, hablamos de la palita, como diría Miguel Lamperti, hablamos de la Nox ML Attack Pro. Hola jugadores, para un buen aficionado al pádel resulta muy agradable comprobar como las marcas históricas siguen al pie del cañón. Una de las firmas más reconocidas en este deporte es Nox. Se prepara para un 2016 lleno de éxitos con su nueva colección, en la que destaca nuestra protagonista de hoy. Hablamos de la Nox ML Attack Pro P1. Estamos ante una pala profesional, con un diseño muy cuidado, incluyendo innovaciones tecnológicas bajo la atenta mirada de Miguel Lamperti. La cabeza visible de la firma barcelonesa en el pádel profesional y asesor técnico en la elaboración de esta nueva colección. Pero este paso adelante no llevaría a ningún lado sin ofrecer nuevas palas que cumplan con las exigencias de cualquier jugador de pádel. La ML Attack será la banderada de la temporada 2016, junto con la ML10, que otro día hablaremos de ella con más detalle. Volviendo a la Attack, es una pala con un diseño muy atractivo, en el que destacan los rojos, negros y dorados. En el centro de la pala está dominado por una X, en dorado, que es el logotipo de la marca, un pasote de pala. Y en la parte inferior aparece la firma de Miguel Lamperti, jugador que usará esta pala durante toda la temporada. La denominación Attack con la que Nox ha bautizado esta pala no es pura casualidad. Se trata de una pala indicada para el jugador agresivo que disfruta atacando y rematando, que domina el juego de red y busca una pala que ofrezca un extra de rendimiento ofensivo. Por eso, la propia firma catalana advierte que la ML Attack Pro tiene una relación de potencia sobre control de 10 sobre 9. Una de las novedades es el grip Oversight, un grip que se amplía hasta los 30 milímetros, indicado para los jugadores que precisan de una empuñadura un pelín más ancha. Ha sido una de las principales peticiones de Lamperti y a buen seguro que muchos jugadores aplaudirán esta novedad, ya que muchos de nosotros al final acabamos poniendo varios overgrips, con lo que a lo largo del año puede ser un ahorro importante de pasta. El peso del Attack está entre los 3,55 y 3,75 gramos. Tiene forma de diamante y el punto dulce se encuentra un poco elevado. Esto lo que origina es que perdamos un pelín de control. Es una pala técnica pero a la vez agradable gracias a su goma semiblanda. Recordad que esta pala está enfocada para jugadores de nivel avanzado, pero os podemos asegurar que tras unas horas de adaptación, el rendimiento que ofrece es espectacular. La goma EVA que lleva es la R21, que conserva su rendimiento en cualquier condición meteorológica, a lo que hay que añadir la tecnología HR3 Core, según nos, que consigue que la goma EVA tenga un gran efecto de memoria, aumentando la potencia de golpeo y la salida de bola. Y como siempre, y para acabar, nuestra opinión. Con palas como la ML Attacks, Nox convence al aficionado y al jugador regular. Se trata de una pala indicada para el jugador de nivel avanzado acostumbrado a un juego ofensivo y a golpear fuerte a la pelota. Pero además, Nox incluye novedades técnicas encaminadas a convencer al jugador a meter, destacando a nuestro juicio las fórmulas para proteger y aumentar la vida útil de la pala. Y eso es todo, jugadores. Si te ha gustado este vídeo y quieres ver más como este, te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube pulsando aquí arriba. Nos vemos en la pista.